Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros, una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención y educación en salud que quiere llegar a todos sus hogares pensando en eso, en orientar y cada día nosotros tenemos más especialistas, queremos que este programa realmente ustedes no lo vean como un programa ni de medicina alternativa, ni de naturismo, no, este es un programa de todas las especialidades médicas, de todos los temas para responder todas las inquietudes que ustedes nos dejan en los correos electrónicos, 100 llamadas y de una manera muy didáctica, muy sencilla, muy humana, hacer de la medicina algo más familiar y esperamos que todos ustedes entiendan así este programa, que conozcan tantas ayudas terapéuticas que existen para el manejo de la enfermedad. Es triste que al paciente le sigan diciendo no hay nada que hacerle, usted no tiene tratamiento, acostúmbrese a lo que tiene cuando la medicina es tan amplia. Y lo otro que siempre nos caracteriza en este espacio es que nosotros siempre tendremos nuestra píldora de optimismo, que es un momento de reflexión y así como tenemos esa píldora, tenemos programas de una hora donde explicamos, manejamos e interpretamos la enfermedad desde el alma. Dar a conocer esa especialidad médica tan grande que se llama la psico-neuro-inmuno-endocrinología y como esto se conecta con el resto y entender a qué le achaca usted lo que tiene, usted es feliz o no. Por eso los invitamos para que empecemos hoy este programa con nuestra píldora de optimismo y estén pendientes que va a ser un tema sorpresa. Ya regresamos. Aprende a vivir. No puedes ser todo para toda la gente. No puedes hacer todo a la misma vez. No puedes hacer todo igual de bien. No puedes hacer todo mejor que los demás. Tu humanidad se muestra como los demás, así que debes descubrir quién eres y serlo. Debes decidir qué hacer primero y hacerlo. Debes encontrar tu fortaleza y usarla. Debes aprender a no competir con otros, porque no hay otra persona en la competencia sino tú, únicamente tú. Y después, aprenderás a aceptar tus propias diferencias. Aprenderás a escoger prioridades y hacer decisiones. Aprenderás a vivir con tus limitaciones. Aprenderás a darte el valor que debes tener y serás un mortal vital. Atrévete a creer que eres una persona única y maravillosa. Que eres un evento en la historia. Que es más que un derecho, es tu deber ser quien tú eres. Que la vida no es un problema para resolver, pero sí un don para querer. Y podrás sentirte bien con lo que antes te angustiaba. Hoy vamos a hacer un tema que yo sé que les va a causar mucha curiosidad. Pero van a entender el por qué yo digo que una sola golondrina no hace verano. Y entenderán, en el caso nuestro, en nuestra clínica en Dos Quebradas, porque yo trabajo con 22 profesionales de la salud y en Manizales 16 profesionales de la salud. Porque ustedes llegan a la consulta y pueden llegar por una gastritis, pueden llegar por un problema de diarrea, por un síndrome de colon irritable, por un problema de insomnio, por una exacerbación de un vitíligo o de una psoriasis. Y tantas enfermedades que están narradas en los libros como enfermedades del cuerpo que tienen su origen en el alma. Un libro que llama La enfermedad como camino, que explica muy bien cómo muchas enfermedades o procesos patológicos realmente se manifiestan acá, pero poco resuelve un medicamento. Y es el paciente que está brincando de consultorio en consultorio, porque realmente lo que tienen es un proceso más emocional. Después de que se llevaron a mi hijo para el batallón, después de que se suicidó mi hija, después de que se murió mi esposo, después de la separación, después de que me echaron del trabajo, después de una quiebra económica, después de un accidente, después de que se entraron los ladrones en mi casa. Y todo eso. Por eso, esa pregunta debería estar en todas las historias clínicas. Y hoy, a raíz de estas historias clínicas, quise invitar a una persona que lleva trabajando con nosotros mucho tiempo y además ha sido un gran asesor en la parte de la psicoterapia clínica, que es el doctor Eduardo Henao Cebachos. Y para el día de hoy, vamos a hacer una demostración de un caso clínico que se llama hipnosis. Y yo quiero darle el saludo al doctor Eduardo Henao y entrar en materia, porque vamos a hablar de hipnosis y vamos a hacer un procedimiento de hipnosis. Doctor Eduardo, muchas gracias por estar con nosotros. A usted, doctor Jorge Enrique, muchísimas gracias por su amable invitación a participar en su famoso programa. ¿Qué es la hipnosis? La hipnosis es, para la mayor parte de las personas, un estado de sueño artificial provocado. Para la ciencia, es un estado alterado de conciencia, que se caracteriza, en principio, por un estado de relajación muy profundo, por un estado de ausencia de juicio, monitoreo y censura. O sea, la persona no entra a hacer reflexiones, análisis, sino que simplemente se deja conducir. Es un estado de sugestibilidad exaltado. La persona es altamente impresionable y eso la conduce a un grado de automaticidad. Responde automáticamente a todas las sugerencias que uno le hace. La hipnosis es la herramienta más maravillosa, tal vez la más antigua en la historia de la humanidad que se haya utilizado como método terapéutico y es la única herramienta que permite llegar a la parte más profunda de la personalidad, lo llamaríamos el inconsciente, para tratar de desarraigar problemas, ideas, dolencias, o poder instalar, por así decirlo, nuevos comportamientos, como diríamos, instalar técnicamente una especie de microchip que facilite que la persona pueda ser más feliz, estar más tranquila, tener mayor grado de seguridad y tener una vida más fluida y más exitosa. ¿En qué casos nosotros podríamos utilizar la hipnosis clínica, doctor Eduardo Nado? A la hipnosis se recurre como última instancia cuando los métodos tradicionales, dietéticos, cósmicos, farmacológicos no han dado resultado. Entonces, cuando la ciencia tradicional encuentra que en los síntomas o en las dolencias que un paciente manifiesta no se ha podido realizar absolutamente ningún avance, hay como una especie de resistencia a esos fármacos, se recurre en última instancia a la hipnosis. ¿Por qué? Porque la hipnosis trabaja sobre la parte profunda de la personalidad, su inconsciente donde reside toda la sabiduría, todo el conocimiento y todo el potencial energético de que disponemos para conducirlo hacia terrenos de la salud. ¿Y a qué tipo de personas se le puede llevar a cabo este tipo de complemento terapéutico? Se dice que toda persona duerme, pero no todo el mundo es hipnotizable. Y eso es cierto. No es que no sea hipnotizable, sino que la misma persona, la hipnosis es como una especie de auto-hipnosis. Y entonces hay personas que les cuesta dificultad concentrarse, les es muy difícil entrar en un estado de relajación muscular que permita que la mente también de idéntica manera se distensione o que no tienen la sensibilidad suficiente. Por regla general se establece que un elevado porcentaje, diríamos casi del 75% de los seres humanos pueden entrar en un estado de trance. Hay otras personas que son reacias, les cuesta muchísima dificultad porque adolecen de algunas capacidades especiales o simplemente porque les cuesta dificultad someterse a este tipo de experiencias. Muchas personas que llegan a la consulta, doctor Eduardo, no tienen claro qué les pasó en su pasado. Olvidaron sucesos de la infancia que los pudieron haber marcado, tuvieron ciertos conflictos y de pronto todas esas cosas van quedando en el inconsciente y de una u otra manera por algún proceso a futuro o se despiertan o esas secuelas vuelven a generar ciertos disturbios a nivel de la salud. La psicología clínica sigue siendo un complemento de apoyo terapéutico muy grande para los médicos. Considero que todos los médicos deberíamos de tener de la mano un psicólogo clínico. ¿Por qué? Porque la consulta no nos permite adentrarnos en la vida de la persona, sernos amigos, conocernos más. Y el paciente sí, se va con su formulita y realmente uno no sabe si va a encontrar respuesta a esto. Y yo quiero resumir una historia clínica de una paciente que mostró en televisión hace algún tiempo con una ulcera varicosa que ya no se aliviaba y se había ido cuando el vascular y el internista y todos, brujos, yerbateros, y la señora no mejoraba. Hasta que un día yo la abrazaba y le decía, cuénteme la verdad, ¿qué es lo que le pasa? Y finalmente como que entró ya en confianza y me contó que vivía con el yerno y que si fue tanta no lo podía ver y que lo odiaba y los problemas. Y la señora empezó, empezó, empezó y votó y votó. Yo tenía la historia clínica, pude contactar al otro día al yerno y a la hija y empezamos a hacer un trabajo de grupo y fue increíble como su úlcera fue cerrando. Este caso clínico lo documenté con fotos, lo mostré en un programa, la señora vino, estuvieron ellos, fue una cosa maravillosa. ¿Puede uno a través de ese trabajo clínico, a través de un proceso de hipnosis, enfrentarse a esas patologías que en la práctica médica no mejoran? Bueno, existe una estrecha correlación entre la mente y el cuerpo. Esa identificación nos permite darnos cuenta de que a veces hay problemas de conducta, de comportamiento, problemas de relaciones interpersonales que suelen ser muy traumáticos, muy cargados de energía negativa, de rabia, de ira, de impaciencia, que no se puede expresar sino que la persona la reprime. Reprimir esas emociones negativas se transforma en un caldo de cultivo que comienza a somatizarse. Esto quiere decir que los problemas psicológicos que la persona no tiene la capacidad de expresarlos buscan el órgano, no el más enfermo, sino el más débil para manifestarse. En consecuencia, hay muchas dolencias de carácter físico que tienen como elemento de causalidad un problema psicológico latente. Vamos a adelantar esta fracción de cortes comerciales porque vamos a entrar en materia. Vamos a hacer un proceso de hipnosis. Van a entender ustedes... Obviamente esto va bien adelantado con un proceso de acompañamiento terapéutico del terapeuta, en este caso del doctor Eduardo, con el paciente que ya les contaré. Y no es que ya acá en televisión por mostrar y descrestar y esto, no, no. Debe haber un proceso. Y eso debe quedar claro. La consulta es lo más importante. Ya hay un conocimiento de la persona, de la personalidad, del sujeto al cual se está enfrentando el terapeuta en este caso, el doctor Eduardo Navarro Ceballos, para llevar a cabo este proceso de hipnosis después de este corte comerciales. Ya regresamos. Para llevar a cabo este procedimiento, el doctor Eduardo ha sido una persona muy allegada a todo el equipo de profesionales que nos acompañan en nuestro parque médico y vamos a hacer un proceso de hipnosis con mi hijo Santiago, que ha sido alumno del doctor Eduardo, que están en un proceso de aprendizaje y él me contó que en una de las terapias le iban a hacer una hipnosis. Entonces yo le dije y llamé al doctor Eduardo, hagámoslo al aire. Santiago, muchas gracias por estar con nosotros y permitirnos a través de Conexión Vital compartir esta experiencia. A ti padre, muchas gracias y al doctor Eduardo, gracias por permitirme esta oportunidad, que en esta ocasión va a ser la primera vez que voy a ser hipnotizado, para mí es una experiencia nueva, pero sé que es una experiencia que tiene mucho beneficio y como explicaba el doctor Eduardo, muchos mitos acerca de la hipnosis, entonces es muy importante aclarar esto y realmente conocer antes de criticar y antes de decir cualquier cosa acerca de este procedimiento, conocerlo y en esta ocasión pues vamos a someternos a esto. Además porque si en mi caso como médico no tuviera claro toda la experiencia terapéutica que hemos venido realizando con el doctor Eduardo, pues no le dijera a mi hijo que se prestara digamos para este tipo de evento. Convencido de que la hipnosis es una gran ayuda terapéutica, es que quiero que sea con él como he estado yo en muchos casos haciéndome procedimientos que ustedes han visto, pues hoy lo vamos a hacer con Santiago y el acompañamiento del doctor Eduardo Naocevachos. Bien, en principio Santiago vamos a hacerte unas pruebas para tratar de comprobar tu grado de concentración y tu sensibilidad. Ten la amabilidad de estirar tus brazos hacia el frente, las palmas hacia arriba, cierre los ojos por favor, visualice, imagine o sienta que he colocado sobre la palma de su mano un objeto diminuto que pesa escasos gramos. Concentra toda tu atención imaginando que ese objeto comienza a aumentar de peso, se va tornando más pesado, más pesado, pesa más, pesa más, sigue aumentando de peso, se va dilatando, crece, crece, se dilata más. Por favor, deja las manos como están y abre tus ojos. Bien, aquí tenemos la idea se transforma en acto. Si la persona se concentra e imagina el objeto, la mano comienza a descender. Por favor, levanta este brazo al frente, empuña la mano por favor, cierra de nuevo los ojos. Escucha atentamente mi voz. Voy a contar hasta 5 y a la voz de 5 quiero que relajes completamente todos los músculos de tu brazo derecho, desde el hombro hasta la punta de los dedos de la mano. A la voz de 5, tu brazo quedará completamente suelto y relajado. 1, 2, 3, 4, 5. Bien, perfecto. Hay una buena concentración, hay una buena predisposición a la relajación. Puedes abrir los ojos. Bien, vamos ahora a hacer hipnosis. Uno de los métodos, porque la hipnosis tiene diferentes sistemas para producir hipnosis, vamos a tratar de aplicar uno que se llama el método braídico. Santiago 1, permanece hacia el frente, por favor. Voy a solicitarte que mires fijamente la luz. En breve tus párpados comenzarán a pesar y se van a cerrar. Ahora relaja completamente los músculos del cuerpo, completamente sueltos, relajados. Concéntrate en tu respiración. Percibe cómo el aire entra y cómo el aire sale. Contáctate plenamente con los suaves movimientos que se producen en tu cuerpo mientras respiras. Ahora deseo que inicies mentalmente un conteo regresivo del 80 hasta el 1, lentamente, a ritmo de segundo. Si te equivocas, reinicia el conteo en el número que recuerdes. Ahora una agradable sensación de tranquilidad comienza a invadir todo tu cuerpo. Los músculos están completamente sueltos y relajados. Concéntrate en tu respiración. No es necesario que la alteres. Percibe cómo el aire entra y cómo el aire sale. Una agradable sensación de sueño comienza a invadir todos tus sentidos. En tu mente la idea de dormir, dormir tranquila y profundamente, pensando solo en dormir. Duerme más profundamente. Y vas a sentir cómo tu brazo derecho comienza a perder peso. En la medida en que escuchas mi voz, tu brazo derecho comenzará a perder sensación de peso y comenzará a flotar. Va a levitarse. Va a flotar. En la medida en que el sueño comienza a invadir todos tus sentidos, tu brazo derecho flota, 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 se eleva más, flota más, más sueño, duerma, duerma más profundamente. Y en la medida en que el brazo derecho flota y se eleva, la sensación de sueño es cada vez más profundo, más profundo. Tu brazo sigue levitándose y el sueño es más profundo. Tu oído está atento a mi voz. Descansa y duerme más profundamente, más profundamente. La sensación de sueño continúa cada vez más profunda. Tu brazo continúa flotando y es el indicativo de que tu sueño se va profundizando, mientras el brazo continúa flotando, 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 y al llegar a la altura de tu rostro, la sensación de sueño será totalmente profunda. Al escuchar mi voz contar progresivamente del 1 al 10, la sensación de sueño se va a profundizar. 1, más profundo. 2, duerma más profundamente. Tu brazo continúa flotando, 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 y el sueño es más profundo. 2, más profundo. 3, descansa y duerme más profundamente. 4, el sueño es más profundo, más profundo. 5, duerma, duerma, duerma más. 6, duerma cada vez más profundamente. Tus párpados pesan profundamente, más profundamente, mientras tu brazo continúa flotando, flotando más. Duerma más profundamente, duerma más profundamente. Ahora tu brazo va hacia el frente, se estira, la sensación de sueño es más profundo, y ahora tu brazo comienza a ponerse rígido, completamente rígido, como una barra de acero que no se pueda doblar. Tu brazo está cada vez más rígido, más tenso, como una barra de acero que no se pueda doblar. Sigue aumentando la sensación de tensión y de relajación en tu brazo derecho. Está cada vez más rígido, más rígido, como una barra de acero, completamente rígido tu brazo derecho. Cada vez más rígido, más tenso, completamente tenso. Y ahora descansa. Tu brazo recupera su peso y su flexibilidad normal, lentamente, y permanece en esta posición. Descansa más tranquila y profundamente. Descansa más tranquila y profundamente. Ahora tu mano está inmersa dentro de una cubeta con hielo. Tu mano está sumergida dentro de una cubeta con hielo y comienza a ponerse fría. Se va entumeciendo. No sientes tu mano. Tu mano está completamente fría. Totalmente fría. Completamente fría. A causa de la acción del hielo, tu mano se ha acartonado. Está completamente fría. Fría. Completamente fría la mano. Continúa completamente fría. Descansa. Descansa más. Tu mano sigue completamente fría. Y ahora, retiras la mano de la cubeta con hielo y la sensación de sueño continúa cada vez más profunda. Más profundo. Descansa más tranquila y profundamente. Tu brazo lentamente recupera su flexibilidad y desciende, desciende, mientras el sueño continúa cada vez más profundo, más profundo, descansa más, duerme cada vez más profundamente. El estado de sueño en que te encuentras beneficia completamente tus facultades mentales y físicas. Te facilita un mayor nivel de concentración y de asimilación en todos tus estudios. Descansa más tranquila y profundamente. Descansa más y duerme más profundamente. Más profundamente. Escucha atentamente mi voz. Puedes responder a mis preguntas y permanecer en el estado de profundidad en que te encuentras. Respóndeme, ¿cuántos años tienes? Diecinueve. Diecinueve. Escúchame. Vamos a regresar en el tiempo y en el espacio a cuando eras un niño muy pequeño. Al escuchar mi voz contar regresivamente del cinco al uno, tu mente va a regresar a una etapa de tu infancia cuando eras muy, muy pequeño. Podrás recordar un episodio de tu infancia largo tiempo olvidado. Cinco. Comenzamos a regresar en el tiempo y en el espacio a cuando eras un niño. Cuatro. Continúa regresando más. Tres. Dos. Uno. Ahora dime dónde te encuentras, qué ves. En casa, a mi madre. Estaba jugando con un juguetes. ¿Cómo estás vestido? A mí está blanca, llores, descalzo. Bien. Ahora solicito a tu mente profunda que te permita recordar un episodio de tu vida largo tiempo olvidado. Uno. Dos. Tres. ¿Qué llega a tu mente? Un momento negativo. Bien. No es necesario que lo evoques, ya lo has superado. Continúa descansando, descansando más, tranquila y profundamente. Escúchame. Vamos a regresar a la etapa en que aún no habías nacido. Vas a escuchar mi voz contar nuevamente en forma regresiva del cinco al uno y vas a encontrarte en el vientre de tu mamá. Podrás darte cuenta de lo que sientes allí porque estás muy íntimamente ligado a ella. Vas a regresar al momento en que no habías nacido. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Dime, ¿qué sientes? ¿De qué te das cuenta? Escucho la circulación de mi madre. ¿Puedes escuchar la voz de tu papá? Sí. ¿Te das cuenta de si eres un hijo muy deseado? Sí. Bien. ¿Qué captas? ¿Qué más sientes? ¿De qué te das cuenta? Mucho amor por parte de mi madre. Bien. ¿Cómo te sientes físicamente? No siento bien las piernas, las manos. Escúchame, voy a solicitar que te traslades al día de tu nacimiento, sin sufrimiento. Vas a revivir nuevamente el momento en que saliste del vientre de tu mamá, en el momento de tu nacimiento, pero sin sufrimiento, vas a recordarlo perfectamente. Uno, dos, tres. Dime, ¿qué ves? Siento que salí dormido muy tranquilo. ¿Qué más captas? ¿Qué más sientes? Mucha paz, tranquilidad. Un poco de sufrimiento de mi madre. Bien, continúa descansando, tranquila y profundamente. Descansa más, tranquila y profundamente. Escucha atentamente mi voz. Vamos a regresar en el tiempo y en el espacio a una vida anterior. Vas a tener un cuerpo distinto y posiblemente un nombre distinto. Ahora regresarás a una vida anterior y podrás recordarlo todo. A la voz de diez a uno, vamos a regresar en el tiempo y en el espacio. Flotando, flotando, flotando y comienzas a descender. Cuando tus pies toquen de nuevo la tierra suavemente, pero con firmeza, el tiempo se detendrá en el momento de una vida del pasado. Uno, cuatro, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Mira tus pies y dime cómo ves tus pies. ¿Qué tipo de calzado llevas? Sandalias. ¿Qué tipo de vestido llevas? Unos trajes muy ligeros, muy sencillos. Mira tus manos y al observarlas te podrás dar cuenta de cuántos años tienes. Joven. ¿Sabes cómo te llamas o cómo te llaman? No. Quiero que mires a tu alrededor y dime en qué lugar te encuentras. ¿Cómo es ese lugar? Un desierto. En casas muy antiguas. Un desierto. ¿Hay personas allí? Pocas. Pocas. ¿Cómo van vestidas? Con sus rostros tapados y también con ropa ligera, pero muy cubiertos. Bien. ¿Qué tipo de trabajo haces tú? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? Creo que soy sanador. Sanador. Bien. Quiero que te traslades al lugar donde vives. Puedes hacerlo ya, rápido. Dime, ¿cómo es esa casa donde vives? No la puedo describir bien, ¿no? Bien. No te preocupes. Trata de encontrar ahora a tu mamá y dime si se parece a tu mamá en la actualidad o si es diferente. Busca a tu mamá. No se parece. No se parece. ¿La identificas con alguna persona que conozcas en tu vida actual? No. Bien. ¿Tienes hermanos o hermanas? No. Bien. Ahora quiero que te traslades al día de tu muerte en esa vida del pasado. Trasládate hasta el momento de tu muerte en esa vida del pasado. ¿Cuántos años tenías en ese entonces? Alrededor de 60. ¿Cuál fue la causa inmediata de tu muerte? No lo sé. ¿Fue la muerte un proceso rápido o lento? Rápido. ¿Estás en compañía de personas o estás solo? En compañía. ¿Quiénes te acompañan? Mi familia y demás personas que no conozco. Bien. Ahora acaba de abandonar ese cuerpo y lo tienes frente a ti sin vida. Esta es la parte más importante del proceso. Observa tu cuerpo allí. Quiero que te propongas aceptar todo lo vivido en ese cuerpo, tanto las acciones positivas como las negativas, todos los eventos que te han permitido ser la persona maravillosa que eres en la actualidad. Agradezco a tu mente profunda el habernos permitido aquí y ahora realizar esta experiencia y ahora de nuevo flota, 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 flota más. Y al escuchar mi voz contar progresivamente del 1 al 7, estaremos de nuevo en una forma total e integral en el tiempo presente, en el aquí, en el ahora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, descansa, descansa más, tranquila y profundamente, descansa más y cuando desees puedes abrir tus ojos. ¿Cómo te sientes Santiago? Pues, perdí mucha sensibilidad en mis manos y en mis pies y un momento donde pues sentí como una espiral, como si me estuviera yendo. Perdí mucha sensibilidad. Vamos a ir a este corte comerciales y ya regresamos a un compromisos comerciales para poder hablar de esta experiencia. Continuando con este proceso de hipnosis y de ayuda terapéutica, es muy importante que la gente conozca todas estas ayudas porque hay tanto que ofrecerle a un paciente en la incertidumbre del diagnóstico de su enfermedad. Algunos dirán, ¿cuál es la incertidumbre? Si ya tenemos esto y esto, el diagnóstico, si yo puedo ver la endoscopia y tener ahí la gastritis y la biopsia y tener la psoriasis y el vitíligo. Pero es, ¿qué hay atrás de esto? Aquí el tema no es únicamente buscar la pastica milagrosa para lo que uno tiene. Es, ¿por qué yo llegué a ese proceso de enfermedad? Ojalá todos los pacientes pudieran tener esa experiencia. En la India hay unos sitios donde uno va a una consulta médica y lo atiende un médico, un médico, después otro y después otro y después juntan las historias clínicas para hacer un diagnóstico. Y eso es importante porque seis ojos ven más que dos. Yo quisiera que Santiago nos contara un poco de esta experiencia y me llama la atención algo. Cuando ustedes sintieron que él hacía la terapia del frío, que Santiago sentía mucho frío en la mano, ustedes vieron que él fue atravesado su piel con una aguja y uno diría, no sangró. ¿Será el pensar? ¿Será el efecto? ¿La vasoconstricción? ¿Qué pasó? ¿Qué no sangra? Le preguntaba a Santiago en el corte de comerciales, sintió el chuzón y él no sabía que se había chuzado, que Eduardo lo había atravesado con una aguja. Háblamos de todo este proceso. Bien, cuando una persona se somete al estado hipnótico, se presenta automáticamente lo que se llama una anestesia de guante. Uno de los indicativos que nos permite darnos cuenta de que la persona se está sumergiendo en este estado alterado de conciencia es el enfriamiento de la mano, que uno lo incrementa con la sugestión de sumergir la mano en una cubeta con hielo para incrementar la anestesia. Esa mano anestesiada uno la puede llevar a cualquier parte del cuerpo del paciente donde la necesite como anestésico. O sea, si para una exodoncia le lleva la mano al rostro y eso automáticamente le anestesia a esa área. En cualquier parte donde la persona la necesite como poder terapéutico, la mano se desplaza hacia ese lugar. Es una anestesia totalmente espontánea. Muchas veces no es sugerida. El simple hecho de que la persona entre en el estado de trance, la anestesia se presenta. Lo que sucede es que nosotros queremos ir como dando pasos certeros y en consecuencia incrementamos con el poder de la sugestión la sensación indolora en esa parte del cuerpo. Santiago. Bueno, pues la experiencia es, pues antes que nada uno tiene que estar muy concentrado y no ser escéptico. Porque muchas veces cometemos este error de terapias que muchas veces desconocemos. Y creemos que por el hecho de que mitos que hemos escuchado no puede ser realidad y de pronto nos cerramos un poco la mente frente a la posibilidad de que nosotros podamos experimentar esto. Y realmente es increíble porque si uno se puede concentrar bien y si está abierto a la terapia, pues realmente uno puede sentir cosas muy especiales y pues pienso que en cada persona será diferente la experiencia, pero es algo a lo que uno debe estar dispuesto a hacer. Y pues como explicaba mi padre ahora, deben haber varios procedimientos, varias terapias en las que uno debe tener esta terapia en cuenta porque es algo que realmente se puede experimentar, se puede sentir y es increíble realmente. Doctor Eduardo, hay límites de edad, de patologías, hay pacientes que tengan indicación para este tipo de procedimiento. Gracias por la pregunta. Tradicionalmente se sugiere que las personas que se vayan a someter a hipnosis no deben ser niños pequeños. Existe el llamado mal de ojo. La idea de la vida vista bajo el terreno de la psicología se edifica y se estructura a base de improntas, de impresiones. Y los niños son personitas altamente impresionables. Yo particularmente evito hacer hipnosis en personas menores de 10 años, ¿sí? O sea, a partir de los 10 años es mejor hacer hipnosis porque la persona tiene un mayor conocimiento de su entorno, una mayor voluntad, una mayor sensibilidad y una facilidad de concentrarse para someterse al estado de trance. No existe diferencia de mayor sensibilidad entre el hombre y la mujer. Como decía Santiago, basta solo que la persona crea y se someta al procedimiento, sea porque lo busque por curiosidad o por una necesidad terapéutica. Tradicionalmente el psicoanálisis, según Freud, se podía desarrollar hasta los 45 años. Después de los 45 años se decía que ya no era operable, no servía y además la complejidad de esa historicidad que arrastraba a la persona complicaba más el proceso psicoanalítico. La hipnosis, particularmente en mi experiencia personal, la aplico a esta persona de 50 años. Se puede aplicar en personas todavía mayores, pero ofrecen algunas ligeras resistencias. Dentro de las ayudas terapéuticas tenemos un gran problema social que son las adicciones de todo tipo. ¿Puede la hipnosis, puede todo este tipo de terapias ayudarnos en el complemento para quienes quieran dejar de fumar, que tengan ciertas adicciones en general? Es tal vez una de las herramientas que más se utiliza para la erradicación de adicciones o de hábitos compulsivos o de algunos trastornos de la mente. Pero en especial, en los casos de las adicciones, en especial, yo diría que es una de las más difíciles de erradicar, la ludopatía. Más que el uso o consumo de drogas y de estupefacientes. El placer por el juego es una de las compulsiones más fuertes que existen. Allí la hipnosis desconecta rápido ese proceso. Y si lo desconecta en la ludopatía, que es la más reacia y la más difícil de las adicciones, las otras generalmente ceden, todo depende, primero, del mayor o menor deseo que la persona tenga de salir adelante, el mayor deseo que la persona tenga de curarse. Si la persona no desea, es muy difícil hacer terapia. Nosotros partimos de ese punto. El deseo de que la persona tenga de sanarse, segundo, qué se debe aplicar, y tercero, que la persona se dé la oportunidad de someterse a ese procedimiento. Cada día se abren más clínicas del dolor y cada día es más difícil el manejo del dolor. ¿Puede esta terapia ser un complemento en los pacientes con dolor crónico? Sí, evidentemente. Sobre todo en problemas oncológicos, cuando hay metástasis ya en el nervio o en el hueso, que es muy doloroso, generalmente se recurre a la hipnosis para no tener que emplear medicamentos más fuertes. ¿En qué otro tipo de terapia se podría hacer? Las personas que tienen depresión, las personas que están en un duelo por alguna pérdida, un ser querido, en fin, pueden también estas ayudas ayudar a manejar todo ese proceso de desprendimiento, el desapego y demás. Sí, evidentemente. La hipnosis es un recurso psicológico que nos permite abordar dolencias y afecciones no solamente mentales, sino físicas, o lo que llamaríamos enfermedades de carácter psicosomático. Muchas personas, vuelvo a repetir, cuando sus métodos tradicionales en búsqueda de salud no han dado los resultados esperados, se recurre en última instancia a la hipnosis. Es famoso el caso de un niño de ictiosis que tenía la piel de elefante. Fue visto por innumerables médicos, dermatólogos, y no se lograba que la enfermedad se diera. La única parte que no estaba cubierta de esa piel de elefante era el rostro, las manos y algunas partes del cuerpo. De resto, todo. Finalmente, el doctor Son Benayar, un médico de Indianápolis, solicitó a la familia que le permitieran hacer hipnosis con el niño. Naturalmente, los médicos tradicionales se opusieron porque consideraban que si los mejores dermatólogos del mundo no habían logrado hacer nada común, iban a hacerlo con la hipnosis. La familia dijo, pues aunque el médico se oponga, nosotros vamos a agotar recursos. El doctor Nayar hipnotizaba al joven y simplemente le decía y le repetía una ejaculatoria que así la llamaba, tu brazo derecho quedará limpio, tu brazo derecho quedará limpio, tu brazo derecho quedará limpio. Le repetía eso bajo el estado de hipnosis. A los ocho días, el brazo derecho comenzó a tornarse rojizo como si estuviera en una quemadura solar. A los quince comenzó un proceso de descamación y al mes tenía la piel completamente normal. Siguió el proceso terapéutico cambiándole una sola palabra a la ejaculatoria. Tu brazo izquierdo quedará limpio, tu brazo izquierdo, y se operó el mismo fenómeno. Y así, parte por parte del cuerpo, logró la recuperación y la salud de este joven. Yo quiero cerrar este programa con una anécdota que está narrada en los libros de, como nos gustan los médicos, en los journals de ginecología y de oncología, de un caso clínico que se presentó en Medellín. Y en ese caso clínico, una paciente tenía un tumor, una lesión en el seno, con la piel de forma de naranja, con su pezón invertido, con secreción, con tumoración, con calor, rubor y edema. Y ella consultó a la unidad intermedia de Castilla, vivía en la área rural, y el médico que la atendió le dijo, señora, usted tiene un tumor, pero se demoró mucho para venir. Si usted hubiera venido antes, le hubiéramos hecho una irradiación, y seguramente más pequeña esa lesión, se hubiera podido operar, pero a usted ya no se le puede hacer nada, porque ya es una lesión supremamente extensa. Ella, muy preocupada, se fue al San Vicente de Paul. Y lo mismo, su historia clínica, la vieron, le dijeron lo mismo, si hubiera venido antes, la hubiéramos irradiado, ya más pequeño, la hubiéramos operado. Y ella, muy preocupada, se fue para el Pablo Tobón Uribe. Allá le hicieron la historia clínica, la vieron los médicos, y le dijeron lo mismo, hasta que la señora le dijo, doctor, ¿y qué es irradiar? Y le dijo, señora, a usted le hubiéramos tomado su seno en una bandejita especial, le hubiéramos puesto unos rayos, esos rayos le quemaban esa tumoración, y ya en ese proceso, se hubiera podido hacer los otros tratamientos, pero a usted ya no se le puede hacer, usted vino muy tarde, y ya, pues realmente no se le puede hacer nada. Ella, muy triste, se fue para su casa, y en medio de su inteligente ignorancia, dijo, si ellos no me lo hacen, yo me lo voy a hacer. Entonces, ella se descalzaba, todos los días se paraba en el pasto, se colocaba una bandejita de barro que tenía, visualizaba esos rayos, y lo hizo durante cuarenta y algo de días, y cuando vio que ya estaba más pequeña, volvió. Cuando fue a la unidad intermedia, ella dijo, yo vengo porque me dijeron que si yo tenía una lesión más pequeña, me operaban, miraron la historia clínica, y le dijeron, señora, esta no es usted. Y dijo, sí, esta soy yo, mire mi cédula. ¿Y usted qué más hizo? Yo fui al San Vicente, al Pablo Tobón, el médico muy acucioso, llamó, pidió historias clínicas, reunió a los médicos, y realmente demostraron cómo ella había entrado en un proceso de sanación. Entonces, esto es muy importante. Lo que decía Santiago, si uno lo tiene en la mentalidad, si tiene la predisposición, obviamente va a ser más receptivo a este tipo de procedimientos. Eduardo muestra efectivamente todo este tipo de terapias, y esperamos que vean esto como otra gran ayuda terapéutica. El tiempo se nos acaba, yo quiero darles el teléfono del doctor Eduardo Henao, para que ustedes puedan resolver todas estas inquietudes. Es el 313-C69-3923. 313-669-3923. Y en Manizal es el fijo. 8-85-76-26. Santiago, muchas gracias por compartir esta experiencia, doctor Eduardo, y los dejo con este lindo paisaje de Fumbayú, que es un sitio especial para que las personas tengan la oportunidad de reencontrarse con sus vidas, realmente en el campo, un sitio bellísimo que queda a una hora y diez minutos de Pereira, vía Belén de Umbria, Mistrato, se llama Fumbayú porque se llama Fundación Valle Temática de los Umbra, es una remembranza y un reencuentro indígena, es algo maravilloso, que maneja y es propietaria mi hermana, y quien trabajó conmigo en las clínicas durante muchos años, y ahora nos apoya en estas terapias de descanso y de reencuentro con la vida. Fumbayú, ahí aparecen los teléfonos a todos ustedes, muchas gracias por estar con nosotros en este espacio.